El conflicto nacional en las fábricas de neumáticos repercute en todo el interior del país. Desde hace meses se generan problemas de abastecimiento y ahora la situación se está agudizando. Pero por el momento hay stock, aunque no puede reponerse al mismo ritmo que las ventas. Afecta directamente porque no podemos disponer del stock necesario como para afrontar la demanda que tenemos en el día a día acá en la ciudad. En realidad este conflicto que se vio esta semana de que viene arrastrándose hace 5 meses con reclamos del gremio hacia las 3 compañías que están en Buenos Aires. Es un conflicto que nosotros lo venimos padeciendo hace 2 años cuando se empezaron a restringir las importaciones y empezó a escasear la materia prima para la producción. Y todo eso hizo que en menor escala empiece a dificultarse la recuperación de los neumáticos vendidos. O sea, para decírtelo en criollo, de 10 gomas que se vendían se podían recuperar 3 o podías conseguir 3. ¿Cómo está hoy el stock sumado a este conflicto que se agudizó? Bien. Mirá, nosotros tenemos stock. En el mes de septiembre entró mucha mercadería importada. Lo que es de las 3 compañías que están en conflicto en Buenos Aires sí veníamos a los tropezones para conseguir neumáticos y de las medidas básicas no estábamos consiguiendo. Pero por suerte mercadería importada ingresó y tenemos como para afrontar un par de meses. En este contexto el tema de los precios también genera incertidumbre. Entre la inflación, la producción nacional paralizada y lo que se logra conseguir de neumáticos importados. Tenemos la inflación mensual de todas las marcas, de las cuales hoy FATE nos informó un 10% más. Y estamos esperando la semana que viene a que las otras compañías hagan lo mismo. Ya sea Firestone, Bridgestone, Pirelli y las marcas importadas que van en relación a la lista de precios. Y a las listas de precios de las marcas locales. Como para que tenga ahí un conocimiento, una rueda, rodado 14, arranca de los 29.000 pesos hasta los 38.000, 39.000. Lo que sí recomendamos, el que pueda y tenga la disponibilidad de poder comprar como para guardar. Y tenerla al momento de la necesidad, que lo aproveche como para poder ganarle al precio y a la necesidad también.